En estos días las cocinas no paran, en casa se rescatan sabores tradicionales, en el hierro el chivo forma parte del menú. Se lo compramos siempre a gente de cooperativa, ya te viene con el sello, ya te viene limpio. Lo dejamos todo un día en adobo y mañana lo sofreímos y después le hacemos la salsa. Para fin de año sí tenemos lo que es más pescado para cenar, que es un poquito más ligerito. Y algunos toques culinarios que se aprenden por el camino. Aquí el vino de la tierra no falta entre los ingredientes. A mí me lo enseñó un señor de ché y con vino bueno te quedas mucho mejor siempre. El chivo, la carne cabra, lo que hagas. Con el adobo en marcha y las piezas de carne preparadas, tan solo queda compartir un buen rato con la familia. Somos 12 para cenar mañana y él va a hacer solomillos, mi tío lleva unos pulpos con mi abuela y demás. Nosotros hacemos el chivo y todos ponemos un granito de cada cosa. Y nos juntamos todo y lo pasamos bien. Un trabajo que se transformará en momentos y recuerdos imborrables. Sí, bueno, yo lo corto y le hago el adobo de procesamiento. Gracias. 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 Gracias.